Ok, mi nombre es Janet Torres de Trastulo, soy hondureña, tengo 20 años de vivir en este país y creo que tengo 13, 14 años de trabajar aquí en el Centro León. Su originalidad fue ser un museo de arte. Santiago no lo tenía, entonces la idea de la familia León Jiménez era que nos volviéramos un concurso de arte, ¿verdad? Pero cuando el proyecto empezó a circular, empezaron a caer donaciones de todo tipo. Entonces el proyecto cambió y nos volvimos un centro cultural, no específicamente un museo, que se maneja bajo tres ejes temáticos, que son la identidad como Caribe, la habitabilidad como medio ambiente, nuestro jardín es una sala de exhibición viva, y la creatividad, la sala permanente es la de antropología, la sala de la historia del concurso de arte, y tenemos la de la familia, esas son las tres permanentes. Y la temporal es la que se usa para diferentes actividades o diferentes exhibiciones durante el año. Pero mi preferida es esta, la sala de antropología, porque vivo cada momento de la historia, cada cosa que se descubra, esta es la mía. Si vos te vas a la parte antropológica, imagínate que hace 5.000 años tuviste unas manos de gente que armó eso. Entonces cuando te pones a pensar, ¿qué habrá pensado en ese momento que lo hizo? ¿Qué estaba haciendo? El Caribe es un punto en el mundo donde creo que no hay un lugar que tenga tanta mezcla como la nuestra. Entonces somos una confluencia de tradiciones, de culturas, ¿verdad? Entonces somos ricos en todo sentido, pero cada país es uno, cada país es individual. Quien baila merengue, quien baila salsa, quien baila cumbia. Pero al final, cuando entramos en nuestra esencia, todos venimos de una misma raíz. Todos compartimos estos signos de identidad, que es la luz del Caribe es única, el ritmo del Caribe es único, los colores del Caribe, la mezcla del Caribe es única. O sea, invito a la gente a que vengan a visitar los museos, porque los museos son parte de tu herencia. A un museo te enseñan quién sos y hacia dónde vas. Es importante para que todo el mundo sepa quién es.